Oye pa, a ver si te pone una cumbia Vos a los bombos, si Hey, cumbia niña, a mar azul Dice mi amor, voy voy Esa mujer me mató, me mató hasta enloquecer Yo no sé qué me pasó, qué me hizo esa mujer Por eso quiero tomar, si borracho yo me voy Estar re loco, re loco y perderme en el licor Estoy enfermo por vos, pero borracho estoy mejor Quiero tenerte mujer, me estoy perdiendo por vos Y lo baila Emiliano y Laureano Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco, loco y no te tengo Me vuelvo loco por tu amor, me estoy muriendo Así mi amor, esto es Amar ¿Cómo decirle a ella que ya no la quiero? ¿Cómo decirle a ella que le soy sincero? Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero afuera encontré el amor verdadero Llevando una doble liga me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes al verme llegar Me reprochan papá, no viniste a cenar Mamá está llorando, no se quiere levantar ¿Cómo besarla a ella si pienso en otra? ¿Cómo borrar las huellas de su boca? ¿Cómo disimular cuando pasa frente a mí? Y el corazón se me quiere salir ¿Cómo besarla a ella si pienso en otra? ¿Cómo borrar las huellas de su boca? ¿Cómo disimular cuando pasa frente a mí? Y el corazón se me quiere salir Te quiero madre Tengo lágrimas al volver a mi barrio Después de muchos años Solo me pregunto si algo me quedó Fue el destino De haber sido delincuente Y de que en los amigos se desprecie la gente Por culpa de un error Mi tristeza De haber vivido entre rejas En la humedad de una solda Yo mucho llorado Madre por vos Yo juro que me arrepiento A partir de este momento Mamita yo te prometo No volveré a robar Yo juro que me arrepiento De esta tumba de cemento Va a ser solo un mal recuerdo Ya tengo la libertad Ya tengo la libertad Yo quiero libertad Desde esta jaula me voy Que me espera un amor Y un hijo también Yo quiero libertad Besar a mi viejita Y a vos padre querido Dame una mano Para volver a empezar No llores mi amor Mujerecita Una hora puedo ver Que de tus ojos Una lluvia va a caer Tus pufilas tienen brillo Y tu voz ya se quebró Por aquel que tanto amas Hoy ya te dijo adiós Mujerecita Tú tienes que entender Que el amor Te hace ganar También perder Hoy has perdido por amor Por llegar a tu corazón Quizás mañana Por amor vas a ganar Mujercita, mujercita Qué pena que me das Tan joven y bonita Llorando por amor Mujercita, mujercita Qué pena verte así Y el tiempo pasa Y otro amor te llegará Mujercita, mujercita Mujercita Qué pena que me das Tan joven y bonita Llorando por amor Mujercita, mujercita Qué pena verte así Y el tiempo pasa Y otro amor te llegará Eso Así mi amor Mami Lo dice Baila Sebastián Y el tonelo Ey Sé que eres tú La que siempre amé Sé que no confías Todo mi querer También Sé que tú no me quieres Por eso hoy Te más te he mirado Recuerdo que juntos Pasamos muy lindos momentos Tus labios besaban Mis labios Y ardían mi piel Y ahora te vas de mi lado Dejándome solo En busca de otro cariño Y de otro querer Mujer, mujer, mujer Mujer engañera Nunca amaré Nunca amaré en la vida Como te amé a ti Mujer, mujer, mujer Mujer engañera Nunca amaré en la vida Como te amé a ti Y todo el mundo Y todo el mundo haciendo palmas Así, mami Esto es Marzul Y cumbia, niña Estoy matándome Tomando para olvidar tu amor Seguro que estás con él Burlando mi dolor Burlando mi dolor Mujer, sílvame Utrá, la copa del licor Quiero olvidar Que me engañó En este bar Cada día La recordaré En cada trago Una lágrima Derramaré Mozo, sírvame Otra copa de licor Quiero olvidar que me engañó No se rían si me ven llorar No se rían si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga con traición No se rían si me ven llorar No se rían si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga así Yo quiero saber si algo me querés Porque pa' tenerte ya no sé qué hacer Yo quiero saber si quieres bailar Si solo un besito yo te puedo dar Cuando estás tú muero de amor Hace boom boom mi corazón Dame tu boca de caramelo Dame ese beso bien sabroso Quiero bailar con vos Quiero bailar con vos Dame un besito mi amor Y lo baila milagros Dame un beso, dame un beso Ven, ven, ven Corazón dame un beso Dame un beso, un besito Quiero amarte, quiero amarte suavecito Dame un beso, dame un beso Es que me muero yo De amorcito Dame un beso, dame un beso Ven, ven, corazón dame un beso Dame un beso, un besito Quiero amarte, quiero amarte suavecito Dame un beso, dame un beso Es que me muero yo De amorcito Gózalo mamita Cumbia, cumbia Como Y seguimos haciendo palmas Palmas Si tú te vas Ya no me importa, vida Si mamita Vienes aquí, me dices que Ya no soy parte de tu querer Te dio tu amor en mi lugar Vete de aquí, ya no vuelvas más Eso a mí me importa Eso a mí me importa Si te vas, no me interesa Solo déjame pa' la cerveza Después andate, cierra la puerta Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa Eso a mí no me importa, si te vas no me importa Eso a mí no me importa, eso a mí no me importa Si te vas no me importa No, 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 si tú te vas ya no me importa mi amor Amar Azul Te vi solo una vez y ni te presentaron Pasaste con tus amigas, miraste a otro lado ¿Quién sos? ¿De dónde sos? ¿Cómo será tu nombre? Nena, qué bien que estás, yo voy a preguntar ¿A dónde vivís? Y si salís con alguien Si sos la chica deseada, porque ganas no me faltan Tenés pinta de rapida, pero cara de santa Aunque no te conozca, a mi cama venís vos ¿Quién sos vos? ¿Vos quién sos? Que cuando te vi me enamoré de vos ¿Vos quién sos? Pasa el tiempo y mucho más te quiero yo Pasa el tiempo y mucho más te quiero yo Pasa el tiempo y mucho más te quiero yo Que pena me dio verte domingo a la mañana Tener que visitarte en la cárcel de mujeres Si ayer vos te encontrabas en la casa conmigo Y hoy te tienen guardada, es de celda y mucho frío Es tu alma de tigresa que te llevó a hacer cosas Con un arma en la mano, tu mente se nubló ¿Por qué tenés aguante? Cometiste el pecado Y hoy que estás entre rejas, yo voy a estar a tu lado A Dios le pido Mujer, mujer, que te saqué de ahí Mujer, mujer, siempre mirando al cielo Implorando en un ruego, que te ayude a salir Te condenaron Mujer, mujer, siempre estaré a tu lado Mujer, mujer, soy ese que te quiere Y un buen día dejarás La cárcel de mujeres Privado de libertad Me encuentro entre cuatro paredes Y siento haber fallado hoy A mis padres que me quieren Cuando a visitar me vienen Veo su rostro demacrado Apretarse contra las rejas Para poderme besar Te digo a vos, madre querida Extraño tanto tus caricias Todo tu amor tan maternal Eres mi ángel especial Te digo, padre amigo amado Yo me pregunto a qué es un grado Donde dije ya tus consejos Me arrepiento de verdad En este poema escribo Todo lo que siento Que de esta oscura celda Les mando mi corazón Por esa inútil pesadilla Le pido adiós de rodillas Madre querida te prometo Voy a estar con vos Una nena Amar azul para vos Con mucho amor Son las tres de la mañana Y yo no puedo dormir Estoy solo en mi cama Y sigo pensando en ti Abrazado a mi almohada Yo no dejo de pensar Quizás estés con otro hombre No me puedo resignar Y dime que pasé Si tanto amor Yo te entregué Si no te pude dar más amor Perdóname Dime que pasé Si tanto amor Yo te entregué Si no te pude dar más amor Perdóname Son las tres de la mañana Y yo no puedo dormir Y yo no puedo dormir Estoy solo en mi cama Y sigo pensando en ti Abrazado a mi almohada Yo no dejo de pensar Quizás estés con otro hombre No me puedo resignar No me puedo resignar Y dime que pasé Si tanto amor Yo te entregué Si no te pude dar más amor Perdóname Y dime que pasé Si tanto amor Yo te entregué Si no te pude dar más amor Perdóname 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 Dice Como ¿Cómo? ¿Cómo, Elena? ¿Cómo? Vivo asomado a la ventana Yo quiero verme enamorado La chica que me ha alucinado Es la vecina de aquí al lado Un pasada de minifalda o con un cin bien ajustado ¿Será que lleva una manzana? ¿Por qué se ve de todos lados? Esa manzana muy dulce, muy rica y empalagosa Esa manzana que lleva ya se pasó de tu goza Muévelo, 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 que tu manzana tiene sabor Muévelo, muévelo, mamita, quiero comerme esa manzanita Muévelo, 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 que tu manzana es mi tentación Muévelo, muévelo, mamita, quiero comerme esa manzanita Así mi amor, esto es a mano azul Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La vida me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cura me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome ¡Cumbia! ¡Esto es amar! ¡Azul! ¡Ey! ¡Con sabor! ¡A bailar mi amor! ¡Ey! ¡Azul! ¡Aal! ¡Esto es amar! ¡Aaquel! ¡Azul! Pero dime tú, qué es lo que voy a hacer, si no tengo tu amor, yo moriré Si sé bien que a ti, nada te costará, olvidar este amor, por otro amor Dime tú mi amor Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo fue un tiempo Que lo tienes que pensar, pero ya sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, nunca volverás, y que vas a olvidarme Pero tú me dices que, no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, qué es lo que voy a hacer, si no tengo tu amor, yo moriré Si sé bien que a ti, nada te costará, olvidar este amor, por otro amor Esto es... Amar ¡Azul! ¡Guau, guau! Sí, amor Con sabor Dice Dile, dile, amigo mío Que su piel ya no me quema, que su piel ya no me quema, y por otra estoy perdido Cuéntale, que no la extraño, que se vaya, que se vaya, si otro amor me está esperando Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Oh, 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 oh Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Ya no la quiero, ya no la extraño Si su amor me hizo mucho daño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con el nena Esto es... Amar azul ¿Y cómo lo dice? ¡Guarra! ¡Gobo! ¡Gosa, no, mi amor! Sebastián y Antonella, eh Cuando escucho a la cumbia, yo recuerdo a mi morena Yo la saco a bailar, y así me olvido de mis penas Te tomo las caderas, y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero, y para bailar Niña, tú eres mi cumbia, sabes que te quiero, y te quiero contar, que tú eres mi cumbia Oh, g Suffalo, mi amor Con amar azul ¿Cómo dice? ¡Muy rico! Música Cuando escucho la cumbia yo recuerdo a mi morena Yo la saco a bailar y así me olvido de mis penas Te tomo las caderas y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras esta noche me darás tu calor Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero para bailar Niña, tú eres mi cumbia, sabes que te quiero, te quiero contar Música Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque se ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Y dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender, ella se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar, así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Música Cumbia nena, esto es Amar Azul Como dice Gózalo Música Música Veo tus ojos llorar Porque tú estás desesperada No quiero verte llorar No quiero verte abandonada Quiero estar junto a ti Quiero ser parte de tu alma Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Música Amor Amor Y Música 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 La brima es en tu corazón Porque tú estás enamorada Veo tus ojos llorar Porque tú estás desesperada No quiero verte llorar, no quiero verte abandonada Quiero estar junto a ti, quiero ser parte de tu alma Tú no debes llorar, mi amor por mí Tú no debes llorar, por mí Tú no debes llorar, mi amor por mí Tú no debes llorar, por mí Hoy estoy borracho otra vez, y es por culpa de esa mujer La que se ha ido de mi lado Pero hoy no quiero llorar, solamente quiero bailar Pa' olvidarme de esta loca pena Si hasta ayer fuiste mi nena, y con otro se marchó Solo quiero vino pa' olvidarme de su amor Nena, tomo vino por vos Yo tomo vino y de vos Me olvido, me olvido Me olvido, yo de vos Me olvido, yo tomo vino y de vos Me olvido, me olvido Un vino y de vos Me olvido Y todo el mundo Levantando las jarras arriba ¡Ey! ¡Cumbia, lena! Esto es Amar Azul Y como dice Así, mi amor Mueve la jarras Mueve la jarrera Mueve la jarrera Mueve la jarrera Mueve la jarrera Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quién amar? Si yo que buscaba fuego, buscaba fuego y no pude encontrar Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Si yo que buscaba fuego, buscaba fuego y no pude encontrar Tormenta de nieve, eres tú, eres tú y eres tú, sí, solo tú Tormenta de nieve, eres tú, eres tú y eres tú, sí, solo tú Tú eres una mujer muy fría, ¿sabes? ¿Cómo? ¡A bailar, a bailar! Emiliano y Laureano, muy vagos Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Si yo que buscaba fuego, buscaba fuego y no pude encontrar Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Si yo que buscaba fuego, buscaba fuego y no pude encontrar Tormenta de nieve, eres tú, eres tú y eres tú, sí, solo tú Tormenta de nieve, eres tú, eres tú y eres tú, sí, solo tú Tormenta de nieve, eres tú, sí, solo tú Mi arena, esto es amar Azul Y como dice, amor Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi mi espalda, usaba un top, y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Así, mi amor Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Y como dice, amor Lorena Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi mi espalda, usaba un top, y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Eres una dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Vivo con el fuego de tu cuerpo Que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor De él hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho por tu hermana Me emborrachó Yo pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Palmas Con amar azul Curena Con sabor Curena Eres una dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Vivo con el fuego de tu cuerpo Que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor De él hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho por tu hermana Me emborrachó Yo pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Cúmenina Esto es amar azul Para ustedes Con amor Dice Cuando te sientas muy sola Y en tu alma Te voy a dar un polvito Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma Y en tu alma Y en tu alma Ya dolor Cuando te sientas muy sola Cuando te sientas muy sola Y en tu alma Ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor ¡Gracias!